¡Vamos a la pista! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Visca! ¡Meguilero! ¡Alto de la chaca! ¡Lata! ¡Sobri! ¡Tonta! ¡Tonta Banderos Unido de Guadalco! ¡Nico 17! ¿Cómo se llama? ¡El Bitobo! ¡13! ¡Meguilardo! del cielo, el niño pasillo, ahí fue, ya huele a mota, ese pinche pelón, háganle compa, ya nos damos un vistazo, ven el golpe, ese es mi compa lora que ya anda fumando mota, que ya anda fumando mota, chavo martini, chavo, chiva, luchi, chavo, el pollo, chomis, y ese es cuando, 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 allá para mi compadre lora, que les ha dado la pánida, que les ha dado la pánida. ¡Dice! 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 ¡Cambio! ¡Que fue! ¡Loquito! ¡Luce! ¡Cesar! ¡Ay, de la hechiza! ¡Trimos! ¡Y cierre con el ¡Ca! 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 ¡Eso es malo paña! ¡Choco se lo suma! ¡Choco! ¡Nacho! ¡Tope! ¡Siempre con el chackechecha! ¡Chackechecha! ¡Santaquilarita! ¡Peluli! ¡Pasón! ¡Sado! ¡Pelules! ¡Pero 21! ¡Pero Bolímpana, Seis Pide! ¡Polímpana, San José! ¡Pumero Bolímpano, Romana, de los n Zarópez! ¡23! ¡Y se va a morir en ojita! ¡No va a tener un bonito dibujo! todos los primeros van a los primos 23 y los soldaña hoy en esta noche bueno para mi compadre Lola y bueno para mi compadre Lola que ya vuelve a apuntar es un pinche compadre pero ya últimamente es muy pinche Pariguano muy bien espesor de mi compadre Lola que últimamente es un pinche Pariguano que le pone la raya que le pone el clico a los solda bueno la piedra y ya lo vimos salvando mota bueno normal es parte del cuarache bueno para mi compadre Lola a ver si no se enoje mi compadre compadre yo compadre no se enoje yo no le estoy dando nada ella saca pesito pesito bueno saludos para Lopita y si no se enoje y si no se enoje chaga 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 Lola 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 esa lo pisa y como le gusta no se enoje dice que se queda suena chaga 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 ¡Gracias! Amigas, al ritmo de la cosa, de la cosa maropiana, el tema que nos hizo en Temita, al ritmo de un video, se está trabajando hoy conmigo allá, el Chalón en Moro. ¡Vamos a bailar ese número que se llama y se titula la Cumbia Pejera! ¡Otro de los demás! ¡Otro de los demás que esperamos trabajar en el próximo de mi mañana, el Salón en Moro, aniversario de la Francia con los presidenciales de los Reyes de la Cuerpa! ¡San Luis Colosín, capital! ¡Aquí sí! ¡Sao! ¡Vamos a bailar, dice! ¡Vamos a bailar, dice! Y se pertenece al cielo El Gersal Chivo Arturo El primer equipo es el cerezo De Pécamo El Cosa Santo Terán Luis Álvarez Y somos plancha Asesinos de la Zangolera Dice el río Balsas, pusimos un puente Siente San Nicolás A la muerte Dice la de Chimenea Ese cañí Pato Loco Pato Loco presente Dice los seis Véteres a Centrojo Vimos los centros de saldañas Que están ricos Dice por que somos Alito Con la pinche de bono de americuanos Dice lo mando, volvamos Con la yaquiloca el chupa, chigui, piqui, el lana, el boi, pata cerezo, el rojo, sole, todos los mil se van a la loca, y aquí loca, por un ser padre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonita copia de Baracadita Carpio! ¡Ayúdenme para hacerlo vos! ¡Y esa esposa! ¡Oiga! ¡Hacerno vos y esa esposa! ¡Ajá! ¡Y esa esposa! ¡La jota de Zemay! ¡El Checo! ¡Layola! ¡Cinconcientos de Miguelito Colombia! ¡La jota de Zemay! ¡Oiga! 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 ¡Santa lupa! ¡Y esa esposa! ¡Echa! ¡Echa! ¡No se ve! ¡Echa! ¡Echa! Bueno, claro, sí, ya lo puse, ya lo puse, ya lo puse, ya lo puse. Y bueno, 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 yo soy Sol, Lugan, 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 Lugan. Los dos tienes esta noche. Y bueno, y bueno, vamos a ser un equipo, vamos, y bien, Lugan, Lugan, a todos ustedes. Desde el asesor de las veneno huelipales. Ahí tienes el señor Lugan, a los veneno huelipales, sí señor. Bueno, vamos a ser algo. Vamos a ser algo. Ahorita. Vamos a ser algo, Lugan, Lugan, Lugan. Mándame un pincha lo híble que a la derrima ¿dónde está el ray? ¿Dónde está el ray? ¿Dónde está el ray? ¿Dónde está el ray? ¡Y empiezan a llegar los cuapos! ¡Cero vamos a medir ese número que nos dice para que compadre más de robo! ¡Esta cumbia especial a mi compadre va a ser un robo! ¡Bailala pues! ¡Cero vamos a medir ese número que nos dice para que compadre más de robo! ¡Que seca la gavina! ¡Chame que chame! 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 ¡Hey hey 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 hey! ¡Chau! ¡Hey hey 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 hey! ¡Ese con pidi! ¡Alecino con pidi! Amor, quiero amor romántico Quiero amor, sufrir ¡Cállate mi compadre, no va! ¡Clara,lara,lara! ¡Clara,lara,lara! ¡Y me quiero ayudar! ¡Genial, escucha él! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sueño rotundo! ¡Dónde vivía del mundo! ¡Un amor de cumbia! ¡Sueño rotundo! ¡Sueño rotundo! ¡Dónde vivía del mundo! ¡Un amor de cumbia! ¡Rico azulí! ¡Ale, dale, porreco, porreco, porreco! ¡Y mi compadre! ¡Eh, eh, eh! ¡Arre! ¡Eh, eh! ¡Arre! ¡Eh, eh! ¡Sueño rotundo! ¡Sueño rotundo! ¡Sueño rotundo! ¡Eh, eh, eh! ¡Gumbia! ¡Nos casinos! ¡Nos casinos! ¡Nos casinos! ¡Nos casinos! ¡Ale, sasino! ¡Nos casinos! ¡Nos casinos! ¡Aquí va a ser! 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 ¡Qué iba. ¡No dudes apropio con unos militares! ¡Y tuve nogabe. ¡OP! El Borreco El Sechose Con el Callejo Con el Callejo Loco Dice Manishai Y la China de la chica es lobe Alta el cielo ¡Centoleta! 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 Cholos era suma Y tu ma'amaya En el peregayo El TV ¡Centoleta! ¡El Coppe! ¡El Nato! ¡Centoleta! 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 Lessón de América, no me hizo En el solo se desizo Vamos a trayes de 15 Pero más chicos que desizo El lleva Lole el barra, el miel y la yacin ok bueno para mi compadre el isac el isac, el isac, el isac, el isac bueno para Carlita Cartio que también nos acompaña dice para el paquillo y toma reterilla la primera es la más de Carlita Cartio dice para Celia Elefante Pavo y producción de Ciental y Coy dice para mi compadre Chupiro vamos a bailar un tema un tema que se llama a todos los amigos cabrones que nos deja de repente su vieja, su esposa, su amante se llama y se titula un día más sin tu amor así se llama el ser humano del ser humano del ser humano del ranger que bueno que ya se retiró de la panochada ahora sigue subiendo la bandera vamos a seguir en ese ser humano del ranger escucha la letra se llama un día más sin verte como cuando te dejan tu novia tu esposa tu amante o tu puñal ándese 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 váyale compadre ándese todo lo malo del río de aquí de bote de roi escucha la días sin verte yo estoy que bonita copia ya estoy y te parezco si te desamai blé daniel sapote pato pato tope de este cielo desecho 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 chaval desecho desecho desechos jumpote cálix capitaz chaval desecho Se lleva A los dos y tres Viquen los dos otra vez Vente para el campo Vamos Valle en Santiago Vente para el cuatro El guillote Ahí, ahí, ahí Dice el guardapoto El rama El rama Valle en Santiago Ucala Valle en Santiago ¡Suscríbete al canal! ¡Siete con ocho, que se echa! ¡Sesenta y ocho, loco! ¡Déjate, querés! ¡Aí, tómate, chicha! ¡Vis, y! ¡Skejá! ¡Encuata! ¡Aí, tómate, la pared, el sol! ¡Chicha, dos! ¡Y siete con ocho, que se echa! ¡Sacra, que se echa! ¡No, no, 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 no! ¡Aí, tómate, la pared, el sol! ¡Aí, tómate, la pared, el sol! ¡Sacra, dos! ¡Ahí, ay, ay! ¡Dige, para los cepilojos! ¡Dige, para los cepilojos! Pollo Dudo Pais Barra Pablo Chodo Ishi Todos y mi locos de San Mar Totalmente vivo en el Facebook Es el ánimo